Se nota que nada ha cambiado Ella sigue gozando Me dicen que no tiene amor Pero se ve bailando Se nota que nada ha cambiado Ella sigue gozando Me dicen que no tiene amor Pero se ve bailando Hay rumba, tienes misterio Eres mi refugio para olvidar Y aquel que baila olvidar Hay un embrujo en lo musical Ritmo que rompe cadenas Que cura la tristeza popular A B, 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 B Se nota que nada ha pasado Ella sigue sonriente Hay otro bailando a su lado Este rice el ambiente Se nota que nada ha pasado Ella sigue sonriente Hay otro bailando a su lado Este rice el ambiente Hay rumba, tienes la magia Eres mi escape, mi salvación Siempre la gente Siempre la gente no siento nada De la tristeza en mi corazón Ritmo que llena de palama Cuando se baila Sonda un tambor Oye, mira como dice Ya yo me curé ¡Hey! ¡Ay, na' más! ¡Qué lindo! Me cura con rumba Bailando me arrebato el corazón Hay gente que al reaccionar No se miran cara a cara Y es que el portal de la fama Oye, no están de acuerdo con mi son Me cura con rumba Bailando me arrebato el corazón Rumba que a mí me sirvió Como camino al comienzo Orgullota de ella estoy Ay, yo la llevo muy adentro Me cura con rumba Bailando me arrebato el corazón Mi rumba tiene misterio Un embrujo musical Ritmo que rompe cadenas Y cura la tristeza popular Me cura con rumba Bailando me arrebato el corazón Yo me siento de mi pueblo Yo me siento de mi gente Por eso canto caliente Mi rumba en el callejón Me cura con rumba Bailando me arrebato el corazón Ay, rumba, 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 rumba Que buena es mi rumba Cuando se siente Cuando se goza Cuando la bailan de corazón Me cura con rumba Bailando me arrebato el corazón Bailando me arrebato el corazón Oye, bailando me arrebato el corazón Cuando yo siento los tambores Y los rumberos cosas buenas Yo me lleno de emoción Me cura con rumba Bailando me arrebato el corazón Bailando me arrebato el corazón Me cura con rumba Bailando me arrebato el corazón Repica los cuero ahora Bailando me arrebato el corazón Que yo me siento, me siento bien sabrosón Bailando me arrebato el corazón A esta descarga boricua Bailando me arrebato el corazón Oye, le han puesto, le han puesto mucho sazón Bailando me arrebato el corazón Que rico Bailando me arrebato el corazón 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 Bailándome arrebato el corazón Es hora de defender la tradición del antaño Por eso yo no te engaño cuando le aplico mi rica voz Mira yo me curo, oye tú te curas, todos nos curamos Cuando bailamos el rico son Me curo con rumba Bailándome arrebato el corazón Bailándome arrebato el corazón